Y sobre todo muchas gracias a todas las personas que se encuentran siguiendo este evento que en realidad me parece bastante interesante, importante y prolifero para las condiciones en las que nos encontramos actualmente. Y bueno, voy a poner para que no les estorbe nada. Muy bien, el tema que vamos a ver hoy usualmente está muy ligado hacia las condiciones filosóficas que nos puede traer el análisis de la ética. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a dar cuenta que no solamente forma parte de reflexiones filosóficas y reflexiones cercanas, lejanas a la realidad, sino que la ética hoy en día forma parte de una de las principales herramientas de generación de proyectos y sobre todo de formulación de políticas públicas en muchas de las cosas que están surgiendo en la actualidad. Es por ello que el día de hoy vamos a tener objetivos clave, porque así como podemos limitarnos en su análisis, también vamos a poder extendernos lo más que nosotros podamos. Lo primero que vamos a hacer es como una pequeña reflexión sobre cómo estamos al día de hoy en América Latina en cuanto a datos, en cuanto a algunos informes y reportes, registros y muchas cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial. Y sobre todo vamos a plantear algunos conceptos que son fundamentales en el desarrollo de la ética dentro de la inteligencia artificial. El primero de ellos es justamente eso que les acabo de mencionar, el segundo vamos a hablar un poco sobre el modelo actual, vamos a describir las condiciones que tenemos actualmente en materia de políticas públicas sobre la aplicación de la inteligencia artificial y sobre la inteligencia artificial en su conjunto y la gobernanza de la IA que se ha mantenido hasta el momento en América Latina. El punto tres va a ser un desarrollo de estrategias de integración entre la ética, las políticas públicas y la gobernanza de IA para nuestra región y sobre todo en cuáles son las alianzas adecuadas que se deben plantear para poder manejar este tema de la forma más adecuada para la región de acuerdo con las condiciones actuales. Lo último vamos a emitir un conjunto de recomendaciones a modo de decálogo que tiene por objetivo fundamental identificar aquellas áreas fundamentales para hacer de la ética no solamente un limitante sino un principal potenciador de la inteligencia artificial tal como le dice nuestro tema central de la ponencia. Y por último vamos a hacer un ejercicio que no se preocupen no va a ser una aplicación tortuosa de un algoritmo súper complicado sino va a ser justamente orientado a la gestión y la formulación de este tipo de problemáticas dentro de Latinoamérica. Por último solamente en el marco de estos objetivos me gustaría que ustedes se vayan planteando algunas preguntas o unas reflexiones internas a través de las cuales vamos a partir como premisas dentro de esta ponencia. La primera de ellos es que número uno seguramente no todos los que estamos aquí presentes somos literalmente personas dedicadas 100% a la inteligencia artificial o a la ciencia de datos. Podemos saber aquí personas desde las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias de la salud e incluso las áreas matemáticas puras y muchísimas áreas que ni siquiera las alcanzaría en listar todas. La segunda de ellas es que todos pensamos que la inteligencia artificial es algo que está todavía bastante lejano para Latinoamérica. A lo que voy es que nosotros aunque seamos de Perú, seamos de México, seamos de muchísimos diferentes países y regiones que están alrededor del mundo, la inteligencia artificial parece todavía muy lejano en nuestras actividades cotidianas, pero sobre todo no nos damos cuenta de lo cercano que están. La última premisa de la cual vamos a partir es que no todos pensamos cuáles son las implicaciones verdaderas de la inteligencia artificial. Y aunque nosotros somos jóvenes que estamos todo el tiempo en el teléfono y todo el tiempo en redes sociales e incluso utilicemos algunos algoritmos de la inteligencia artificial todo el tiempo, todavía algunos de nosotros pensamos que si hablamos de inteligencia artificial hablamos de robots que van a venir a quitarnos esos trabajos que todavía no conseguimos. Entonces, para partir de eso, el día de hoy quiero que nos alejemos de muchos de los estereotipos que hemos atraído de la inteligencia artificial a pesar de que nos dediquemos a la ciencia de datos o a la inteligencia artificial en toda su extensión. Y es por ello que el día de hoy no quiero que vean como tal esta ponencia demasiado técnica o que la vean en su totalidad como una visión muy cuadrada de lo que es la inteligencia artificial y sobre todo la aplicación de la ética en su campo, sino que el día de hoy vean esta ponencia como un marco reflexivo de la importancia que tiene la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad para trabajar todas las cosas nuevas que se aplican como una solución a las diferentes problemáticas que tenemos en Latinoamérica. Es por ello que el día de hoy vamos a plantearnos en las realidades que tenemos como tal que vemos cercanas y que siempre tenemos enfrente para poder analizar esta problemática acumulada que tenemos en la actualidad. Si nosotros nos remontamos el día de hoy a lo que está completamente en América Latina, no solamente les puedo decir que habemos 382 millones de usuarios de redes sociales. Y esta cifra nunca la tenemos presente cuando nos despertamos y luego vemos Facebook, vemos quién nos dio me gusta, o cuando enviamos un mensaje o cuando estroqueamos a alguien que nos gusta. Además, hay 5.7 billones de dólares de PIB en la región latinoamericana. Imagínense la cantidad de productos, de dinero y de cosas que implica esto. Además, habemos 629 millones de habitantes en América Latina. Esto no solamente implica que todos somos productores de contaminación, que todos somos emisores de contaminación ambiental, que todos somos productores de datos día con día, desde el día que nosotros nacimos y nos registraron como habitantes de América Latina, hasta el día que vamos y votamos, hasta cada uno de los días que nosotros le damos me gusta a alguna página, o que incluso con el simple hecho de tener un teléfono o de acceder a alguna página, somos generadores de datos. Además, somos los principales países productores de frutas y verduras a nivel mundial. Imaginen no solamente la cantidad de frutas y verduras que se transitan con esto, sino la cantidad de transacciones que implica esto. Si le prestaste esas mercancías, si te la pagaron, cuando te la pagaron, todo lleva un conjunto de registros inimaginables a nivel global. Además de ello, tenemos un salario mínimo mensual de 440 dólares en promedio. Eso no solamente quiere decir que las personas en América Latina tenemos una percepción salarial menor a la que tiene el resto del mundo, sino que también esto quiere decir que este salario que nosotros recibimos va a tener un sinfín de transacciones, fines y registros que no contamos nosotros a simple vista cuando decimos no puede ser, hoy hay menos quincena, sino que imaginemos que ese salario no solamente queda en el pago de la renta, sino queda incluso en los 50 centavos que pagamos de un chicle en la tienda. Además, al día de hoy hay 23 millones 605 mil 223 casos de COVID-19 en la región latinoamericana. Además, somos una de las regiones que tienen una mayor percepción de remesas. Somos la principal región turística y se espera que haya una caída del 10% del PIB de la región. Y esto no pretende hacer un análisis de carácter económico de la región, sino que pretende que todos reflexionemos la cantidad de cosas que esto implica. Y bajo este sentido, a mí me gustaría que ustedes vayan haciendo algunas reflexiones internas. ¿Cuántos datos creen que ustedes producen al día? ¿De cuántos datos creen que ustedes se aprovechan o toman algún beneficio de los datos que se producen a nivel mundial y regional específicamente al día? Es decir, yo ahorita estoy aquí sentada hablando con ustedes, pero a la vez me estoy aprovechando de los datos que se producen en cuanto a telecomunicaciones, que dice que la región de Siguatanejo-Guerrero necesita internet. Yo ahorita me estoy aprovechando de ese gran beneficio que nos han proporcionado la necesidad de internet aquí en la región, que proporcionaron los datos de alguna encuesta o de algún censo que alguna vez se dijo que aquí no había internet, pero que era necesario. Entonces, piensen ustedes en alguno de esos datos de los que ustedes aprovechen. Si a través de los datos la señora de la tienda se dio cuenta que las empanadas debían valer pesos menos porque ya no se estaban vendiendo de la misma forma que cuando eran más baratas. Todo ese tipo de cosas es inteligencia artificial, porque está manejando los datos de una forma que produce beneficios sociales. Debemos de partir de la premisa de que la inteligencia artificial tiene más de inteligente que de artificial, y los humanos casualmente somos los seres vivos que tenemos la particularidad de ser racionales. Bajo ese sentido, quiero que ustedes partan de esa premisa. ¿Cuántos datos creen que son provechosos para ustedes? ¿Y cuántos datos ustedes generan que son provechosos para el mundo en general? Ahora, si nos planteamos en el tema de la gobernanza de la IA, que es lo que nos compete el día de hoy, hablemos de cuáles de esos datos pueden, de estos que tenemos aquí, cuáles de esos datos pueden ser provechosos para el gobierno. Si de repente dicen, Dios mío, vamos a tener una calidad del 10% del PIB, debemos de plantear una política pública de recuperación económica para las regiones más vulnerables. O no puede ser, somos la principal región turística, que el turismo ha sido una de las actividades económicas más dañadas, debemos de activarlo mediante alguna alianza con otros países. Y lo que van a hacer ellos es ver de qué países vienen más para Mirca Latina, con algunos registros aeroportarios o de movilidad, y van a intercambiar información y de eso va a resultar una política pública que todos vamos a decir, wow, qué padre se reactivó el turismo, o no, debieron haber hecho esto, bla, 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 bla. O si de repente dicen, hay 382 millones de usuarios de redes sociales, ¿por qué no ocupo estas redes sociales para poder darles información gubernamental a través de estos medios para que las políticas públicas tengan una mayor transparencia, para que haya una mayor rendición de cuentas, que los informes de gobierno se puedan dar desde este eje, ¿no? Entonces, a partir de hoy vamos a ver todos estos datos desde una forma agregada. Desde esos datos que ustedes pensaron de, ah, yo me beneficio del dato de la tienda, vamos a ver todos esos datos de una manera agregada y de carácter gubernamental o de carácter público. Ahí es donde entra la ética. Imaginemos que yo soy gobierno de un país latinoamericano particularmente pobre y alguien va a ser el gobernador de otro país latinoamericano particularmente rico. Y esa persona tiene acceso a algunas bases de datos que dicen que sigue transportando café a la región latinoamericana pobre o que se sigue comprándole café a esa región y no a otra. O sea, yo, país rico, me voy a beneficiar más. Entonces, ustedes dirían, wow, está siendo muy inteligentemente artificial porque está ocupando los datos para su beneficio. Sin embargo, se supone que en la región hay una serie de acuerdos económicos a través de los cuales se plantean las redes comerciales y otras redes de movilidad a nivel regional. Entonces, ahí la ética diría, oye, ¿yo en dónde estoy entrando? No tengo lugar en ese espacio en el cual los beneficios económicos están por encima de la ética. Entonces, nosotros diríamos, no pasa nada, está aplicando inteligencia artificial para generar beneficios. En tal caso, no importa la ética. Y es uno de los principales problemas que se han tenido en la actualidad, no solamente en América Latina, también en otras regiones como la Unión Europea o incluso América del Norte. Entonces, eso es un caso de una brecha de desarrollo en cuanto a la inteligencia artificial y todo lo que esto implica. En tal caso, imaginemos lo que pasa con los gobiernos. Yo gobierno, tengo acceso a los presupuestos públicos anuales, imaginemos, pero la población no tiene acceso a estos presupuestos. Lo que yo puedo decir es que no me entro dinero, solamente tengo 10 mil pesos y esos 10 mil pesos son necesariamente destinados a la educación, pero ya me di cuenta que necesitan más en salud ahorita, pero lo siento, yo solamente tengo 10 mil pesos y están destinados al ámbito educativo. Nosotros como población, ¿qué decimos? No pasa nada. Este es el gobierno, la política, los públicos están acabando la región. Y entonces, a pesar de que se aplicó la inteligencia artificial para plantear un mecanismo en el cual solamente se desarrollan recursos hacia el educativo y no a lo sanitario y se hace de una forma muy poco transparente para desviar recursos, porque yo solo dije que tengo 10 mil pesos, pero en realidad tenía 100 mil, pero pues no pasa nada porque yo los gasté en educación. Nosotros como población tenemos un muy bajo poder en cuanto a la toma de decisiones de carácter público y eso no solamente ha generado que la inteligencia artificial aplicada en los gobiernos sea uno de los elementos que da más miedo y que podría parecer una arma de doble filo, porque de tal forma que puede también fomentar la corrupción, también puede generar mecanismos de transparencia ciudadana y de rendición de cuentas a nivel regional. Y esto lo vamos a ver un poco con la calificación de transparencia y responsabilidad que vemos en la gráfica que tenemos aquí proyectada. De acuerdo con el Banco Mundial, esta calificación ha ido cada vez más a la baja. Si vemos en 2019, puesto que uno es bajo y seis es alto, nosotros estamos alrededor, ni siquiera llegamos a la media de 3.5 o algo parecido, sino que estamos por debajo. Esto que quiere decir que la región latinoamericana no solamente tiene un problema de corrupción, de transparencia, de pobreza y de desigualdad, sino que también tiene un problema de aplicación de las nuevas inteligencias hacia el fomento de este historial de desigualdades y de vulnerabilidad latinoamericana. Y ustedes aquí pueden decir, esto no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es estar todo el día creando un algoritmo en la computadora. Y ahí estaríamos cerrando otro estereotipo que comúnmente tenemos los que nos dedicamos a este tipo de cosas de siempre nos dicen, ¿no? Son unos niños ratas, se la pasan en la computadora, pero en realidad no. La aplicación de la inteligencia artificial está hasta en la dona de chocolate que te compraste en el supermercado mientras estabas viendo las noticias. Todo eso es inteligencia artificial. Hoy en día, la presencia de los datos está justamente cada día en ascenso y presente en campos que son inimaginables. Y es justamente esta falta de defensa colectiva y de participación social los que han generado que la inteligencia artificial no solamente tenga cero equidad en su desarrollo, sino que también trae un cúmulo de negatividades a nivel regional. Si a ustedes yo les preguntara si se imaginan la cantidad de información que ha traído la COVID-19 a América Latina, probablemente muchos diríamos, pues, la vacuna, pues, ¿cuántos vacunados? Y ahí yo les preguntaría, ¿ustedes han tenido acceso a esas bases de datos del registro de vacunas en sus países, en sus localidades o en sus municipios? Y probablemente los diríamos, no, porque no las he buscado porque para mí no me importarían. Sin embargo, cuando surge algún evento de corrupción, ahí todo el mundo estamos preocupados. Y yo no estoy justificando porque creo que es lo menor, pero se convierte en una tirita de desigualdad y sobre todo de vulnerabilidad entre un gobierno poco transparente y una baja participación social. Y de hecho, si nos remontamos un poco a las cifras, a la actualidad hay 361 millones de videos sobre la COVID-19 y hay un total de 19.200 artículos sobre este fenómeno de autores latinoamericanos. Y han circulado alrededor de 550 millones de mensajes en Twitter o más bien tweets sobre COVID-19 solamente dentro de América Latina. Y justamente en este momento en el que yo les estoy contando, estos datos están creciendo a destajo. Entonces, el día de hoy, lejano de definir lo que es la ética, vamos a ver cuál es todo su campo de aplicación dentro de la inteligencia artificial. Ya dijimos que esta herramienta de inteligencia artificial, que prácticamente no es artificial, es justamente un conjunto de saberes y de aplicaciones del manejo de los datos en la toma de decisiones de carácter muy amplio. Sin embargo, el día de hoy lo vamos a centrar en el carácter público. Muy bien. No sé si alguno de ustedes dentro de sus países se ha subido al transporte público y ha visto que hay muchos carteles. Si escaneas este QR, vas a poder saber si la persona que... Si alguna persona que viajaba en el mismo vagón estuvo infectado de COVID-19 o si te encuentras en mayor riesgo. O hay otras aplicaciones que son internacionales que registran todos tus movimientos y registra todo lo que tú has hecho y si has sido registrado como infectado o como paciente de alguna enfermedad relacionada con el COVID-19. Y tú registras diariamente si tienes fiebre, bla, 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 bla. Y registra todos tus movimientos si fuiste al súper, si fuiste a la farmacia. Y así lo vas haciendo con todas las personas que están alrededor de ti para que tú puedas saber si estás en riesgo o si no estás en riesgo. Ese es un pequeño ejemplo. Vamos a ver unos segundos. Hay algunos países que cuando tú ingresas a su territorio, tú debes descargar una aplicación en la cual registras de dónde vienes, registras tu número de PCR, si estás infectado o no, incluso registras tus síntomas diarios. Si alguno de estos se relaciona con COVID-19, ellos tienen la obligación de ir a tu casa para atenderte y para que tú te sientas seguro y las personas que están a tu alrededor no estén en riesgo de contagiarse. Entonces, estas aplicaciones a nivel sanitario podríamos decir, wow, qué bueno, ya voy a saber que no tengo que ir al mismo supermercado porque ya vi que muchas personas están registrando infectadas que van a ese supermercado. Entonces, yo voy a ir a otro supermercado o voy a pedir por línea mi mercado. Entonces, aquí podríamos decir, wow, qué buenas aplicaciones. La inteligencia artificial es mi amiga, no pasa nada. Arriba a los robots, ¿no? Pero en el campo de la ética y de la privacidad, podríamos decir, pero eso quiere decir que si alguna persona accede a este tipo de información, puede saber que yo estoy infectado o puede saber en dónde vivo. Entonces, si esta información cae en manos equivocadas, no solamente estoy en riesgo, tal vez ya me libré del riesgo de estar infectado de coronavirus, pero ahora tengo el riesgo de que probablemente vengan a mi casa o probablemente que esa información caiga en manos de alguna empresa de publicidad, digamos, y me llamen todo el tiempo y me manden todo el tiempo al producto que yo quiero. Entonces, ahí podríamos decir, la inteligencia artificial no es mi amiga. Y esto se debe a que la falta de principios éticos no han estado dentro de la formulación de políticas públicas que competen al establecimiento de mecanismos de inteligencia artificial. Y este conjunto no solamente nos ha llevado a privar de su privacidad a muchas personas en cuanto a, digamos, yo no quiero que me llamen de repente de Telcel y que me cambien de compañía porque accedieron a esa base de datos, ¿no? O el gobierno vendió esa base de datos o algo parecido, sino que también se ha generado un fenómeno que ha acompañado la COVID-19 y es algo que se conoce como la infodemia. Estos van a decir, esto ya está completamente alejado de la inteligencia artificial, pero no, hoy en día se han generado bastantes algoritmos a nivel internacional por parte de organizaciones ONG o incluso algunas organizaciones privadas que se han encargado justamente de dar seguimiento a noticias falsas que circulan dentro de las redes sociales. Y si recordamos la cantidad de usuarios de este tipo de redes, ascienden a casi los 400 millones solamente en América Latina. De tal manera que en este caso la inteligencia artificial se aplica para un beneficio común, pero pongamos que yo estoy en un gobierno que está en campaña y ocupo este algoritmo para hacer llegar a las personas de cierta localidad más información verídica sobre mi campaña y les hago llegar información negativa sobre otros partidos para que pueda ganar yo. Eso también es infodemia y ahí también tiene aplicación la inteligencia artificial. Y si se dan cuenta, hasta el momento, ahorita que llevamos de explicación, no solamente decimos que la inteligencia artificial es un arma de doble filo, así como encuentra una buena aplicación, esa buena aplicación tiene su mala aplicación, sino que no hemos encontrado el arma adecuada para guiar hacia solamente la parte buena. En este contexto ya nos dimos cuenta que todos los fenómenos rebasan fronteras y probablemente ahorita digamos, pero esto solamente pasa en América Latina porque Corea ya es completamente tecnológico, digitalizado y tienen una mejor inteligencia artificial aplicada a los beneficios sociales. Pero no, hay una amplia cantidad de demandas hacia algunos mecanismos de inteligencia artificial que se han planteado, dado que la ética ha sido una de las cosas que ha estado alejado de estos principios. Puesto que no solamente se han desarrollado mecanismos de comercialización de datos, sino que se han guiado también hacia fines políticos, fines delictivos, ubicaciones, e incluso hacia algunos otros tipos de carácter comercial como la publicidad o qué tanto se te acerca un producto o algún servicio a tu hogar. No sé si alguna vez ustedes se han dado cuenta que cuando tenemos nuestro celular cercano está registrando información y que eso a veces nos da mucho miedo y estamos todo el tiempo tapando la cámara de nuestra computadora o estamos todo el tiempo intentando tapar algún micrófono de nuestro teléfono o estamos pendientes si se prende algún poquito de grabación para que cuando nosotros hablemos, hablemos, hablemos y después entremos a alguna red social nos demos cuenta que el producto del que hemos estado hablando salga en todos nuestros comerciales. Todo eso es la aplicación de logaritmos de la inteligencia artificial y que han sido poco regulados dado que la inteligencia artificial todavía es un miedo común que se comparte en la región latinoamericana y a lo largo de todo el mundo. A esto me gustaría que ustedes plantearan en sus reflexiones qué información les gustaría a ustedes compartir o qué tanto de su privacidad estarían dispuestos a delegar con tal de que estos mecanismos de inteligencia artificial, de seguimiento, de movilidad y de medición de riesgo del COVID-19 pueda reducir los contagios de COVID-19. Les dejo un segundito para que lo piensen y probablemente muchos de ustedes dirán yo ya todas, ya llévenselo todo, no, el COVID-19 me ha quitado más, ¿no? Porque muchos podríamos decir que nos ha quitado viajes, que nos ha quitado oportunidades de movilidad estudiantil, que nos ha quitado conocer a alguna persona, asistir a algún concierto, que ya queremos conocer a nuestro amor a distancia que tuvimos durante la cuarentena y algunos podríamos decir eso y otros más podríamos decir no, nada, porque mi información es privada y la privacidad de mis derechos, que es mi información privada, no puede estar en peligro por un conjunto de personas que no han cumplido las leyes de sana distancia, ¿no? Y aquí este debate estaría directamente controlado o estaría directamente condicionado sobre los principios que nosotros querramos decir. Porque podríamos decir, si le he cedido mis derechos a Facebook o si le he cedido mis derechos a Instagram o a TikTok, ya que no se lo ceda al gobierno. Pero aquí es uno de los elementos más preocupantes y ahí es donde entra esta emergencia que también ha traído en la aplicación de la inteligencia artificial. Actualmente, si nosotros nos atrevemos aquí en la región latinoamericana, que ha seguido un historial de desigualdad bastante profundo, si nosotros de repente decimos, esa persona que vive en tal casa, que ha sufrido condición de vulnerabilidad por pobreza, por bajo acceso a la educación, que además de todo tiene un trabajo en el sector informal y que le ha costado mucho trabajo mantener por la pandemia, aparte de todo, está infectado de coronavirus. Imaginemos el nivel de discriminación que si nosotros damos a la luz esta información, le llevaría a esta persona. Y a simple vista, no sé si algunos de ustedes tuvieron acceso a este tipo de información, de noticias de paramédicos que fueron atacados en los transportes públicos o que fueron atacados en sus propias casas porque sus vecinos no querían tener ese riesgo de contagiarse. Y entonces aquí diríamos, esas personas que ya están en condiciones de vulnerabilidad, imaginemos que nosotros a través de una aplicación saquemos a la luz que en tal domicilio que habita esa persona que ya ha sido vulnerabilizada, históricamente, también tienen coronavirus. Hay que imaginarnos todavía la cantidad de derechos que se les serían negados. Aparte de que perdería su trabajo, perdería su principal fuente de ingresos. Y sería víctima de un conjunto de digamos discriminaciones, actos discriminatorios por parte de sus vecinos o de población que no sea que esté mal informada o digamos que no tenga buenos principios de convivencia a nivel regional. Imaginemos en eso. Nosotros tal vez pensamos en el futuro, pero imaginemos completamente en el ahora qué es lo que planteamos al inicio de esta de esta ponencia. Ustedes se han puesto a pensar en que si nosotros decimos sí, ya cedemos todos los derechos, ¿qué pasaría con todas esas personas que no solamente ya han cedido otros derechos o que no tienen acceso a otros derechos, además de todo decir que ya no tenemos el derecho a la privacidad? Hoy en día muchos gobiernos han dicho que la restauración sanitaria y económica de los países está por encima de los derechos de privacidad y de los derechos humanos de las personas que implica estos mecanismos. Pero, ¿para qué serviría tener una adecuada recuperación económica si los derechos humanos de las personas han sido mermados en su totalidad? ¿Podríamos decir que estamos trabajando para darles un sustento económico a personas que no tenían un sustento humano adecuado? Tenemos que pensar que el desarrollo de los algoritmos de la inteligencia artificial están dados o están desarrollados por personas que piensan y que reflexionan de una forma humana y 0% artificial. De tal manera que si se mantienen estos sesgos entre mantener primero el rigor sanitario y económico por encima del humano, ya no estaríamos hablando no solamente de una inteligencia artificial sesgada, sino que solamente estaríamos hablando de algoritmos artificiales que son 0% inteligentes porque no generan un beneficio social adecuado. De tal forma que podríamos decir que la inteligencia artificial tiene un poder de transformar la sociedad como ninguna otra. Si imaginamos en todos los datos que nosotros producimos diariamente y que nos pueden ayudar a generar información provechosa de carácter público, no solamente nos guiaríamos hacia la privación de nuestra privacidad, sino que también estaríamos hablando de que los sesgos de coherencia social y de coherencia política estarían completamente limitados a mantener una postura y que todo lo demás esté completamente terminado, limitado. De tal forma que la inteligencia artificial no solamente va a estar basada en el desarrollo de algoritmos, sino que va a estar basada principalmente en variables que no podemos reducir simplemente a una línea de código y muchas de esas están implicadas entre las condiciones sociales, las condiciones tecnológicas, culturales, políticas y sanitarias que se mantienen en América Latina. Hoy en día la mayoría de estos principios ha estado guiada fundamentalmente hacia copiar modelos que se mantienen en otros países. Sin embargo, aquí me gustaría que nuevamente reflexionar qué tan iguales somos a otros países o qué tan iguales somos a otras regiones. Pues podríamos decir que no nos parecemos casi nada porque nosotros tenemos un nivel de población bastante mayor, tenemos un mayor nivel de pobreza que asciende casi al 43% de la población latinoamericana en condición de pobreza y vulnerabilidad por diferentes razones y tenemos una cantidad muy amplia de medidas multidimensionales para poder medir nuestro nivel de diferencia que tenemos en relación con otros países. Con esto vamos a plantear ya ahorita desde este momento diríamos que nos vamos a poner un poquito más serios y vamos a hablar en carácter de política pública cuáles son estas implicaciones que debemos de tomar en cuenta. la inteligencia artificial ya no solamente está presente en aquellos avances tecnológicos y de innovación de carros que vuelan o de computadoras que hablan solas o de carros que se conducen solos sino que también están presentes en lo más simple que hacemos casi todos los días que es hacer compras por internet. ¿Cuántos de nosotros no revisamos al menos tres veces a la semana páginas para comprar ropa páginas para comprar productos chinos o incluso para material de la escuela o cuántos de nosotros no decimos hoy es viernes de pedir delivery eso también es inteligencia artificial o cuantos de nosotros hoy en día ya no buscamos en internet algún vuelo deseado que tenemos para cuando termine la cuarentena. Todos estos mecanismos de inteligencia artificial han tenido una baja regulación puesto que hoy en día nosotros no sabemos cuál es el nivel de conocimiento de nuestra información personal al que ellos tienen acceso es decir así como la página de compra solamente sabe que tienes en tu canastita de deseos también puedes saber tu ubicación también puede tener acceso a tus direcciones y con esto no les estoy diciendo limítense de todo la inteligencia artificial viene a terminarnos los robots van a superar a los humanos sino que les estoy diciendo que hoy en día nosotros tenemos una no solamente baja regulación a nivel gubernamental del desarrollo de la inteligencia artificial sino que también tiene un muy bajo conocimiento de la sociedad que emplea los avances de la inteligencia artificial y aquí no me gustaría preguntarles así a modo de examen ¿quiénes de ustedes conocen el nivel de regulación actualmente de la inteligencia artificial? porque yo ni siquiera yo me atrevería a decir que conozco entero esta regulación porque es muy cambiante a nivel internacional es decir si yo ahorita les hablo desde México puedo decir cero por ciento pero alguien pero me puede decir no este dos por ciento entonces este nivel es bastante desigual no solamente en nivel de avance sino también en nivel de regulación para ello se han planteado a nivel internacional de parte de la organización mundial de la salud se han planteado muchos principios sobre qué tanto te puede inferir en tu en tu información estos mecanismos de limitación de movilidad para mantener la situación de COVID-19 a nivel regional sin embargo tenemos que tomar en cuenta que la inteligencia artificial no solamente tiene presencia de carácter sanitario sino que también está presente en otros carácteres comerciales como los que les mencionaba anteriormente educativos políticos culturales cuántos de nosotros no en realidad tenemos siempre las redes sociales a la mano y no nos ponemos a pensar si nosotros al tener en la mano un teléfono cuánta información estamos dando de nosotros sin embargo a medida que nosotros damos acceso a nuestros datos y la inteligencia artificial se está potenciando por encima de todos nosotros la ética no solamente está por debajo de la inteligencia artificial sino está por debajo de toda la inteligencia humana que se ha desarrollado actualmente de tal forma que la ética que encierra la inteligencia artificial no solamente tiene que ver con la privacidad sobre cuánta información nosotros damos o la cantidad de derechos o de permisos que nosotros cedemos sino que también influyen otro tipo de necesidades que surgen con la inteligencia artificial puesto que la información ya es casi invaluable pero que tiene un valor muy fuerte muy fuerte para muchos sectores que encierran este el entorno en el que nos encontramos y mucha de la justificación que se da sobre esto es que la pandemia ha avanzado muy rápido que este hay un mayor nivel de dependencia que ya no estamos en el siglo XX para hablar de leyes para hablar de derecho y aquí este es donde entra la ética no solamente entra para decir está mal lo que están haciendo porque no estamos hablando de moral sino estamos hablando de una regulación masiva y de una formación de un acuerdo internacional y sobre todo un acuerdo de carácter social que busque crear un marco legal y una defensa de los derechos humanos de todos los individuos de quienes se trata la información y este avance legal y de protección de derechos humanos no solamente implica un grupo sesgado de científicos o de investigadores que están dentro de las instituciones sino que implica una mayor participación social es decir nosotros debemos estar pendientes todo el tiempo de este desarrollo desigual y sesgado que nos ha traído la inteligencia artificial tal como se ha desarrollado actualmente pues muchos de nosotros no solamente no conocemos que es la inteligencia artificial en su totalidad sino que tampoco conocemos la cantidad de efectos positivos y negativos que nos puede traer entonces el conjunto de recomendaciones que vamos a emitir a través de esta no solamente está centrada en qué deben hacer las instituciones sino que también qué debe hacer la sociedad en todas las dimensiones para que la inteligencia artificial no sea este instrumento que produce el miedo que produce la incertidumbre sino que justamente es ese instrumento mundial regulado y ético en su totalidad que permita sistemas de información éticamente robustos sólidos transparentes y con buenas prácticas de auditoría construidos mediante la participación ciudadana esto quiere decir que si de repente el gobierno decide digitalizarse en su complejidad nosotros como ciudadanos estemos completamente en el derecho de poder acceder a nuestra a la consulta de esos datos que se manejan en los procesos públicos y sobre todo nosotros decidamos qué tipo de información nosotros queremos o podemos dar acceso de tal manera que nos vamos a alejar de estos caracteres filosóficos que generalmente se se engloban en la en lo que se habla de la gobernanza de inteligencia artificial y nos vamos a centrar en cinco recomendaciones claves que se emiten en el presente en la presente investigación la primera de ellas es justamente que la inteligencia artificial que se emplea dentro de los gobiernos debe de ir a la par de las políticas públicas de regulación que se implementen a través de él es decir que si yo gobierno quiero mejorar mi capacidad de análisis y de toma de decisiones a través de los datos la participación ciudadana debe de mediar el manejo de estos datos no solamente en cuanto a proporción sino también en cuanto a proporción de los beneficios de estas nuevas tecnologías es decir que no solamente estemos centrados en este carácter de que una sociedad de conocimiento completamente digitalizada y que la gobernanza de la guía está directamente centrado en en este en tener un chorro de algoritmos o en tener todos computadoras sino que esté centrado en escuchar las necesidades de las personas y una de las necesidades fundamentales de las personas es el cumplimiento de los derechos humanos entre los que se integra la privacidad y el acceso a la información y sobre todo que esta información sea mediada para que no sea usada a favor de beneficios económicos o que fomenten estos discursos de odio y de discriminación a través de esto no solamente se espera que la ética esté centrada como un aspecto como limitante sino que sea un elemento de confianza y que nosotros al ver toda la toma de decisiones que se hace basada en los en lo que se plantea en los organismos nosotros estemos completamente confiados de que esas decisiones están basadas en este en beneficios sociales además de esto se debe de tener una buena gobernanza que esté centrada directamente en la participación social implementarla y a beneficio de la sociedad y sobre todo del medio ambiente que nos puede ayudar a mediar aquellos aquellas emisiones que se dan a nivel empresarial institucional y sobre todo de cada uno de los ciudadanos que están dentro de la región latinoamericana y así como implementar los principios de diversidad y de seguridad tecnológica dentro de la interacción de la sociedad con los sistemas de inteligencia artificial esto que quiere decir que los sesgos discriminatorios que se tienen en la sociedad actual no sean replicados en los sistemas de inteligencia artificial que se pueden emplear muchas veces pasa que nosotros cuando mantenemos un sesgo al crear inteligencia artificial no nos damos cuenta de que estos mecanismos no solamente pueden replicarle sino que también pueden ahondar este tipo de violaciones en la privacidad de la información y en el desarrollo de la sociedad en general también se deben implementar principios que potencien los beneficios sociales de la digitalización es decir que aquellas infraestructuras que ya están mayormente desarrolladas en la actualidad no generen una mayor brecha de desarrollo entre aquellos países que tienen un nivel de digitalización menor y que al poder aplicar estos principios de inteligencia artificial se generen alianzas y redes de trabajo con los países más vulnerables en cuanto a digitalización y esta brecha no se ahonde sino que pueda cerrarse gracias a la generación de alianzas además se debe calcular un nivel de monitoreo y de auditoría de los métodos de inteligencia artificial que se implementan en la gobernanza esto que quiere decir que no solamente digan dios ya somos muy inteligentes artificialmente porque ya tengo muchos muchos procesos de recolección de datos o tengo muchísimos algoritmos sino que todos esos métodos y esas metodologías sean mediados mediante auditorías tal como se hacen con otros principios y otros avances que se tienen dentro del gobierno esto que quiere decir que no solamente estamos buscando decir que todo está digitalizado sino que todos estos tengan coherencia decisiones compartidas valores y un cuidado en los datos bajo el diálogo constante dentro de acuerdos sociales para construir una defensa colectiva basada en la inteligencia artificial y sobre todo en la inteligencia colectiva ok muy bien bueno ya solamente para terminar me gustaría desarrollar una cultura de la implementación de proyectos multidisciplinarios que permitan el desarrollo de la IA basada en la ética y que estos estén desarrollados de forma consensual dentro de la administración pública si hoy nos ponemos a centrarnos un poco en las recomendaciones y en todas las cosas que analizamos el día de hoy no necesitamos la necesidad de crear líneas de código y no porque no se merece este tipo de trabajos sino porque la necesidad de un enfoque multidisciplinario de estos avances garantiza la protección de los derechos de los datos y sobre todo de la comprensión de los sistemas de la inteligencia artificial de tal manera de tal manera que estos no dotan a la sociedad de una mayor incertidumbre y complejidad sino que caracterizan una realidad que está guiándose hacia la inteligencia artificial de forma colectiva y sobre todo abierta construida por todos y aplicado para muchos contrario a todo lo que ha pasado en la actualidad de tal forma que solamente me gustaría dejarles en sus reflexiones que el día de hoy el que una persona comprenda completamente todos los principios de la inteligencia artificial no es completamente una persona que la desarrolla es una persona que aún no se despeja de todos los sesgos que puedan traer la inteligencia artificial de forma acercada así que no solamente me gustaría decirles que este desarrolla la inteligencia artificial sino que nos guiemos hacia un patrón de inteligencia colectiva muchas gracias